Para nosotros como fichiantes de fondo acá en Colombia, entonces voy a hacer una pequeña reseña de cada uno de ellos. Primero quiero presentar a Pita Quintán, escritora colombiana, ha publicado cuatro novelas, Costillas en la lengua, editado en 2003, Colecciones de Raros en 2007, Conspiraciones Iguales en 2009, La Perra en 2017 y la colección de cuentos Caperucita se come al lobo en 2012. En 2007 fue seleccionada por el Live Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica. En 2010 recibió el premio de novela La Mar de las Letras por coleccionista de Fuegos Rafa. En 2013 ganó un estímulo del fondo de cinematografía para escritura del guión para el arcometraje por su proyecto Lava Perros. Y tenemos la sorpresa y el grato momento, obviamente para felicitarla también por el premio que recibió en Medellín hace unas semanas, el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana por su libro La Perra, editado por Random House. Entonces muchísimas gracias Pilar por aceptarles la invitación y por acompañarnos esta noche con nuestro público. Bueno, ahora les voy a presentar a Eduardo Rabasa, que es un invitado muy especial nuestro porque el Fondo de Cultura Económica es una editorial mexicana y siempre ha querido que el Centro Cultural de García Márquez tenga o sea la casa de los mexicanos cuando visitan Colombia. Nos enteramos que iba a estar en el Art Festival y muy felices porque nos enteramos que fue seleccionado también en la lista Bogotá 39 y participó en el Art Festival de este año 2018. Ciudad del México, estudió Ciencias Políticas en la UNAM, estudió una columna semanal para Milenio y ha traducido libros de autores como Morris Verne. En 2002 fue uno de los miembros fundadores de la editorial Sexto Piso, donde trabaja como editor desde entonces. La Suma de los Ceros fue su primera novela y es también autor de Cinta Negra. Fue escogido dentro de la antología México 20, una selección de narradores mexicanos menores de 40 años que se publicó en inglés y en español. Como les contaba pues, Eduardo fue seleccionado en la lista del Art Festival, entre esos 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos y yo les cuento que yo sé que muchos de ustedes están interesados en tener los libros de nuestros invitados, pero lastimosamente tenemos disponibles solo dos de Eduardo y uno de Pilar. Acá entonces la editorial obviamente por el premio se ha quedado un poco corta en la distribución, pero en algunos meses y creo que en algunas de las actividades que vas a estar en Pilar van a poder encontrarlo, igual el de Eduardo en algunos días va a estar también acá en la librería. Muchísimas gracias a ustedes, Pilar y Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación y Pilar va a ser para escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá, a Eduardo. Es un gran placer estar acá presentándolo, un gran placer verlo además. Yo quiero que empecemos un poco a hablar de tu trabajo como editor. Por favor, creo que todos más o menos conocen el sexto piso, la editorial. Bueno, que nos conté un poco cómo nació el sexto piso, que es una pequeña gran editorial y creo que es precursora de este gran movimiento que hay ahora de editoriales independientes. Bueno, pues muchas gracias por las palabras de la editorial. Sí, el sexto piso nació en 2002, el año pasado cumplimos 15 años. Comenzó en la Ciudad de México con un proyecto, no sé si azaroso, pero sí un tanto inconsciente de un grupo de cuatro amigos que estamos estudiando, tres que están estudiando la maestría en Ciencias Políticas, el uno era nuestro profesor, que de hecho fue como el primer editor de la editorial y después se salió a los dos o tres años. Yo siempre digo medio de broma, pero también medio en serio, que una gran ventaja que tuvimos fue que no sabíamos absolutamente nada de ediciones, es decir, sabíamos, teníamos gusto por los libros y eso fue un poco lo que motivó que decidiéramos poner la editorial porque, no sé si me gustaban los libros, y porque sobre todo con este profesor, Eduardo Alberto de la Blanca, que fue una figura fundamental al comienzo de la editorial y fue... Fue como les decía el primer editor, con él tomábamos varios cursos de filosofía política, tomábamos un seminario sobre Nietzsche, por ejemplo, y creo que eso explica mucho del perfil inicial de la editorial, que de hecho recibió un perfil un poquito más ensayístico, pues porque casi todos éramos politólogos, y digo lo de que fue positivo que no supiéramos nada de edición porque no sabíamos realmente las dificultades de las que nos hacíamos enfrentar, ni el dinero que hacía falta para tener un proyecto que hubieran sostenido, entonces pues nos lanzamos así un poco, sin pensarlo, dos veces. De hecho, el primer libro que publicamos es de un filósofo y ensayista norteamericano llamado Morris Lerman. El libro es muy bueno, se llama El repúsculo de la cultura americana, y la ha ido bien, me parece que va en su cuarta edición, incluso 15 años después del comienzo de la editorial se sigue vendiendo y hemos publicado 4 o 5 libros más del autor, es decir, creo que la elección inicial del autor y del libro fue acertada, pero el libro, la edición, se debería de utilizar en un curso de edición sobre cómo no publicar un libro, estaba pésimamente mal editado. Le pusimos de portada una foto de un McDonald's, un cliché total, además estaba checa la portada. Estaba muy mal traducido el libro por mí, porque pues yo, como sabía inglés, dije, ah, pues yo puedo traducir. Y pues obviamente una cosa es muy hablar inglés y otra cosa es traducir. Un libro es una traducción muy acartonada, además en algún momento ibas leyendo y decías, pues sí, porque la cultura americana, no sé qué, es SIG, es SAC, así, sin sentido a medio libro, que pues nadie detectó. Ese fue nuestro primer libro. Entonces, pero, pues igualmente esa parte está mal, y después de las siguientes ediciones arreglamos la traducción y arreglamos el libro y la traducción actual está bien, no se asusten si la ven por ahí, pero no sabíamos muy bien las dificultades. En realidad México es un país donde es bastante complicado tener una editorial y sobre todo vivir de ella. En México hay, ha habido, como decías tú, una especie de pequeño movimiento de editoriales independientes, y hay unas muy buenas, pero casi nadie vive de la edición, casi todo el mundo, un poco como les pasa a los escritores, pero aquí en México pasa también a los editores, que eso sí es raro, porque en otros países los editores, pues es como un trabajo de tiempo completo y viviendo su salario, pero en México casi no. En México mucha gente pone una editorial, pues por gusto, por los libros, por, quizá un poquito por hobby, pero casi siempre tienen que dar clases o tener sus trabajos, pues porque es muy difícil vivir de la edición en México, hay muy pocas librerías, hay datos escalofriantes, como que los mexicanos ganan en promedio uno y medio, dos libros al año, parece que solo el 10% de la población ha visitado una librería, entonces ese entorno de eso, si uno lo piensa, pues no, pues ni loco pongo una editorial, y quizá menos una como sexto piso que trató de apostar por libros que no fueran tan potentes comercialmente, sino que más bien la apuesta de sexto piso era tratar de emular editoriales que nos gustaban mucho, pues no sé, como Agrama, como Ciroela, como Adelgi, como Cantilado, que obviamente era una cosa un poco remota, pero al intentar hacerlo así, más bien apostamos por hacer una editorial de fondo en un catálogo más largo, y no tanto de libros coyunturales, entonces bueno, pues a 15 años seguimos teniendo muchas dificultades económicas, pues porque es muy complicado el entorno, pero bueno, hemos publicado ya más o menos, creo que un poco más de 400 libros, tenemos una filial en España, porque España también es el principal mercado del libro en español, tenemos más o menos buena distribución en América Latina, yo por ejemplo hace mucho no venía a Colombia, y las libras que he visitado, pues me ha dado bastante gusto que sí hay una presencia relativamente buena de nuestros libros, entonces bueno, pues a 15 años de comenzar estamos contentos con el catálogo, más o menos consolidado, casi todos los libros siguen activos, o sea, un poco los libros que hemos tenido que dejar en el camino, pues un poco por eso, porque es una editorial que se concibió para apostar a libros que se pueden leer lo mismo hoy, que en 5, que en 10 años, bueno, pues más o menos ha sido como el origen y el recorrido. Bueno, seguramente acá tenemos alguna gente que le gusta escribir y me gustaría que nos contaras un poco qué buscas vos como editor. O sea, cuando recibes un manuscrito. Cuando recibes un manuscrito, entonces este lo voy a publicar. Pues mira, es muy buena pregunta también porque nosotros publicamos muchas traducciones, y entonces publicar la traducción pues es muy diferente porque es un libro que ya se publicó en un idioma, ya pasó por un filtro de trabajo, entonces es un producto, un producto, un escrito, o sea, un libro acabado, ¿no? Entonces uno como editor, pues digamos que ya pasó por filtros previos de calidad, sobre todo cuando lo publicaron en otros países editoriales buenas o ya fue reseñado. Es decir, yo me siento un poquito más confiado para publicar traducciones porque de alguna manera ya vienen con mayor bagaje. Pero cuando te enfrentas a un manuscrito por primera vez, sobre todo cuando es un autor o autora desconocido, pues sí dudas un poco más porque, especialmente por lo que tú decías, porque ¿qué es lo que buscas? y la verdad no podría dar una respuesta precisa porque no somos, como decía un editor, que busque algún género específico e incluso dentro de los autores que hemos publicado, y que han publicado sus primeras obras en sexto piso y que después ya se mantuvieron un poco como autores de la casa, que pues por razones a veces han sido mayoritariamente mexicanos, pero incluso ahí hay muchísimas diferencias desde, no sé, alguien como Valeria Visele, que es una escritura súper, pues como delicada, un tanto erudita, muy sutila, o por ejemplo tener un editor del norte de México, que es muy buen amigo, pero es un bárbaro en todos los sentidos de la palabra, y su escritura también es súper salvaje en las historias que ocurren en el norte, pero que son realmente, pues esos salvajes y un poco delirantes, entonces podríamos, bueno, podemos abarcar como géneros muy, muy, muy distintos en ensayo, pero lo que buscamos es un poco, es un libro de calidad, que es un libro que suena un poco cursi esto que voy a decir, pero a mí lo que trato de hacer es ponerme en el lugar de un lector potencial, es decir, no tanto verlo como editor, ni mucho menos con una perspectiva comercial, o sea, tratar de no pensar tanto si va a vender o si no va a vender, sino tratar de decir, bueno, si yo fuera un lector que siguiera libros como los de Sexto Piso, me interesaría leer este libro, más allá de modas o de coyunturas, porque, por ejemplo, en México en los últimos años ha habido muchísima literatura vinculada con el narco, con violencia muy explícita, entonces por ahí puede haber una tentación con lo que llega el manuscrito así a sumarte a esa corriente, porque obviamente son temas que generan mucho interés, pero pues nosotros creemos que el tema, es decir, el narco, la violencia, el suicidio, la migración, claro que son temas literarios, y en todos los casos hay muy buenos libros sobre esos temas, pero el tema tampoco constituye la obra como tal, y tratamos de que más allá de ser obras que están atacando un fenómeno específico, pues eso se pudiera leer en 5 o 10 años, o incluso como yo creo que va a suceder con algunos de los autores que he explicado, por ejemplo, aquí está Emiliano Monge, el que es un autor mexicano ya muy, muy, muy reconocido, también de Emiliano publicamos esos primeros libros, y aunque han pasado ya, pues no sé, 7 o 10 años desde que publicamos el primero, se siguen leyendo los libros de Emiliano, el primer libro de Emiliano es un libro de cuentos titulado Arrastra de esa Sombra, y se sigue pudiendo leer 10 años después, se sigue vendiendo 10 años después, entonces buscamos un poquito esos libros que nos parezca que tienen calidad literaria, que nos parezca que le hablan al lector por distintas razones, y que idealmente puedan seguir el catálogo durante mucho tiempo. Y si yo soy un escritor nuevo que va a mirar un manuscrito, ¿qué no debo hacer? O sea, que cuando te llega un manuscrito y vos decís, por favor, no haga esto. Pues mira, hemos tenido experiencias muy diversas, sobre todo al principio, ahora casi todo ocurre a través de agencias literarias, ¿no? Por parte, tiene un lado positivo, porque la agencia ya hizo un trabajo previo, y los agentes tienen experiencia de cómo acercarse a editores, pero también tiene un lado un tanto negativo, porque los agentes son un poco dados a la hipérbole, y cada nuevo libro que te lleva es el nuevo Bolaño o el nuevo Rulfo o el nuevo no sé qué, ¿no? Entonces, de nuevos Bolaños y nuevos Rulfos, pues ya estamos hasta acá. Pero a veces la gente cuando... Pues digo, es lógico, porque si eres un escritor escritor joven y te acercas directamente a un editorial, pues no tienes por qué saber cómo hacerlo, eso es totalmente cierto, pero al mismo tiempo a veces, pues, te pueden mandar un correo un tanto sobrado, o un tanto agresivo, o... Muchas veces la gente llega recomendada por alguien más, entonces, este... Dicen, pues mi amigo o no sé quién, dice que me deben publicar este libro, ¿no? Entonces, eso ya como que te predispone un poquito en contra. Y lo que pasa es que cosas son muy chistosas, porque a veces cuando se acercan, los chicos son como muy amables, y... Ay, pero me gustaría si pudiera revisar mi libro o no sé qué. Y muchas veces, pues, les dices que no, porque la enorme mayoría de los libros, pues uno tiene que decir que no, incluso por... Pues por tamaño del catálogo de publicaciones al año. Entonces ahí, invariablemente, todo el mundo se enfurece y... ¿Quién eres tú para juzgar mi literatura? Pues nadie, no soy nadie, pero tú me lo mandaste. Entonces, este... Pues no sé. Yo leí un texto en Bertreco que después lo traté de buscar, buscar, que nunca me lo conté. Ni siquiera me acuerdo dónde lo leí, al grado que ya no estoy... Tú pensamos que sí lo leí, ¿no? Sí, pero sí estoy en paz y seguro que sí lo leí. Y decía algo así como... Él no acudió donde se acaba la estadística, pero decía que en Italia, algo así... Voy a... Se me topo con los números, pero decía algo así como... Una de cada treinta personas se sabe que escribe un libro. Y entonces decía, si somos tantos millones, eso quiere decir que hay... O sea, la cantidad de libros que se escriben es infinita. Nosotros nos llegan, y nos llegan, y nos llegan, y nos llegan manuscritos. Casi más de los que uno puede procesar. Entonces, eco decía algo que es quizá un poco políticamente incorrecto, pero pues creo que es muy cercano a cómo funciona en realidad el mundo editorial. Lo que eco decía es que, de alguna manera, vale la pena, si uno es un escritor o escritora joven, tratar de abrirse el paso un poquito antes, no sé, publicado en revistas o ahora blogs, o sea, cómo tratar de ir publicando, ganando experiencia, de alguna manera dándote a conocer, de manera que cuando mandaras tu libro ya... O bueno, idealmente incluso si publicas una revista, pues a lo mejor un editor le echa el ojo y le interesa por ti. Creo que eco decía que creo que una práctica tiene razón. O sea, siempre esta idea un poco romántica de que mandas, tanto un muscrito por correo, el editor lo lee, lo descubre, y ganas el premio Nobel. Pero en la práctica es muy difícil que pase eso. Entonces, eco decía, mejor ir pasando contra ciertos filtros, pues así va a ser un tanto más probable. Creo que, desgraciadamente, por puro volumen de libros, tiene un poco de razón. ¿Y ustedes qué hacen? Esto es un puro chisme que quiero abrir. Bueno, todos esos manuscritos, ¿leen todos los manuscritos que llegan? Saler sí, pero, si te soy sincero, de la enorme mayoría no pasamos de la página 10, o 20, o 30, pues porque te das cuenta de que son libros a los que generalmente les falta algo, o pues no tienen la calidad, o por lo menos desde nuestro punto de vista, porque también, claro, ¿no? O sea, yo tengo que, te digo, como que la gente siempre se enoja, ¿no? ¿De quién eres tú para decir que mi libro no tiene calidad? No soy nadie, el defecto. Lo único que te puedo decir es que, en mi catálogo no lo veo. Si en el catálogo tú te da alguien más que lo ve, pues maravilloso, ¿no? Y claro que, a veces, te equivocas y rechazas un libro, y luego publica alguien más y le da muy bien, y decías, ¿no? O sea, pues, claro, no es como que te da enojo infalible, más que el rechazo es decir, yo en mi catálogo no lo veo en este momento. Entonces, sí los revisamos, los libros que llegan, pero casi siempre los descartamos pronto. Yo, de hecho, he desarrollado una técnica que es un poco infalible. El epígrafe muchas veces te dice ya mucho del libro. Obviamente no me he quedado en el epígrafe, pero, por ejemplo, el otro día nos llegó un libro que el epígrafe decía, no sé qué, Kevin, el de mi pobre angelito. Entonces, es muy difícil que un libro que tiene un epígrafe de Kevin, el de mi pobre angelito, después sea un gran libro. O sea, podría pasar. Pero realmente, es muy difícil, ¿no? Entonces, a veces, pues, se puede descartar por el más o menos rápido. Sí, te lo juro, te equivocas. Bueno, pues, sí los procesamos, pero así es cierto, los leemos de principio a fin todos. Bueno, nos contabas ahora que entraste en un mundo editorial como editor y un poco sin conocer el mundo editorial y cómo fue el paso de editor a escritor. ¿Sí fue en ese orden? ¿O fue el primero escritor, editor, editor? No, no, sí fue en ese orden. Y, de hecho, fue un tanto para Diego. O sea, cuando empecé a escribir la novela, yo llevaba, pues, siete, ocho años como editor y siete, ocho años en los que no tenía pensado escribir una novela. O sea, no era algo que tenía pensado, no era una ambición, digamos, que yo tenía. Para mí fue bastante sorpresivo en su momento. Y, realmente, pues, fue el resultado de una especie de crisis personal muy profunda, pues, tanto a nivel un poco más abstracto, ideológico, con, no sé, con el mundo, con el entorno, con la narrativa de los tiempos, con el sistema, no sé, como le queramos llamar, como con un pequeño desajuste con la realidad o con el entorno, como una crisis personal, por motivos, no sé si son personales, mucho relacionada con una relación de pareja muy conflictiva que, sí, me sumió en una crisis muy profunda. Incluso me enfermé y era una cosa, pues, como psicosomática. Fui a muchísimos doctores y, pues, nadie me podía ayudar. Y no sé, te quedas viendo con cara como que estás loco. Entonces, te empecé a sentir que estás loco y se vuelve todo muchísimo peor. Fui a acupuntura, empecé a hacer yoga, hice unos ayunos rarísimos, como de diez días. ¿Eh? ¿Cuál es el doctor? Ah, sí, exacto. Encontré un doctor que me compré su libro y promovía unos ayunos rarísimos de diez días donde solo tenías que tomar agua de limón. Entonces, con esto, con esto, con esto. Hice eso como tres veces. Fui a terapia de imanes, fui a acupuntura. Fui con una bruja. Pero la bruja quería que matara a un gallo. Como que ella no prosperó mucho la terapia con ella. Sí, hice todo eso. Estaba realmente muy desesperado. Y realmente la última respuesta fue esto, fue la escritura. Porque yo, entre otras cosas, lo que sentía era una escisión entre la mente y el cuerpo. Me acuerdo que justo cuando iba a yoga, al final siempre decían, formule la intención de su práctica, ¿no? O sea, ¿qué quieren con su práctica? Y yo siempre pensaba, quiero volver a unir mi mente y mi cuerpo. Porque me sentía como una mente revolucionada, no sé, con su vida enojada, lo que sea. Desvinculada del cuerpo. Y me empecé a pensar en eso, en qué pasa cuando le pasa eso a alguien. Cuando se siente desvinculado entre su mente y su cuerpo. Y, pues, la exploración que yo hice fue escribir esta novela. Que aunque no lo parezca para quien lo lea, pero más o menos se trata sobre eso. Porque es un poco lo que le pasa al protagonista. Y, de hecho, lo empecé a escribir en las mañanas, muy temprano. Pues, pues, cuando tanto cuando tengo la mente para poder escribir, porque la tengo despejada. Como cuando por trabajo lo puedo hacer. Y lo hacía de manera casi secreta, casi nadie sabía. Y, pues, tampoco lo hacía... Bueno, para pensar que no fueron algunos años como de tomar notas. Porque, pues, justo nunca lo había hecho. No tenía ni idea de cómo empezar a escribir una novela. Y no fueron años de tomar notas. Como de pensar, bueno, pues, poder hacer los protagonistas así y así. Hubo mucho tiempo que estuve atorado. Porque es una novela que tiene un costado fuertemente político. Entonces no sabía si ambientarla, pues, en el México contemporáneo. Pero eso no me acaba de convencer porque me iba a atar a una realidad específica. Y disfrazarla o encubrirla un poco. Entonces, tuve, pues, tres o cuatro o hasta cinco años dándole vueltas a la idea. Y también supongo que haciéndome de valor para realmente intentarlo. Y ya al final empecé la escritura, digo, muy temprano por las mañanas. Me dejaba dos horas, dos horas y media. Sin tampoco mucha expectativa. No sabía si ni la acabara. No sabía si la acabara. Tuvía interesar a alguien, ¿no? Era más bien como un proceso de escritura puro, si lo pudiéramos llamar así. Donde realmente trataba de encontrar la respuesta a eso que le estaba pasando, ¿no? Así fue como desemboque en la escritura yo. Bueno, ahora decías que es un libro profundamente político. Y yo aquí tenía notadamente la lectura profundamente política porque lo es. Es absolutamente La Suma de los Ceros. Es un retrato, un gran retrato de la sociedad. De la lucha de clases también, me parece. Y es un, por lo menos, un espejo muy terrible y muy doloroso, ¿verdad? ¿Es deliberado o es considerado un escritor comprometido? Pues... no lo sé. Es muy comprometido, Juan. Así como comprometido política en un sentido de militancia política, pues quisiera pensar que no. O sea, por lo menos no es mi intención. Lo que pasa es que creo que, no sé cómo era en la práctica. Pues este es un libro muy político y yo creo que también en un sentido muy mexicano. Aunque nunca se nombra que ocurre en México como tal. Pero pues los personajes hablan de una manera muy marcadamente mexicana. Y, pues, buena parte del retrato del microcosmos. Este libro ocurre todo en una mirada habitacional, que es como un conjunto de edificios. Es algo muy común en México. En el libro se llama Villa Miserias. Entonces, pues se retratan un poco las relaciones laborales, hay un proceso electoral. Entonces, yo creo que ese costado es el costado de esa realidad mexicana que se desprende de la narrativa, o de las normas bajo las cuales transcurre la sociedad mexicana. Pues creo que es muy, muy, muy difícil describir sobre algo así sin... En el caso específico de México, que es una realidad sumamente desigual, sumamente racista, sumamente clasista. Incluso a nivel de lenguaje. O sea, por ejemplo, la palabra indio se sigue utilizando como ofensa, ¿no? O sea, si te dicen, eres un pinche indio, pues te están ofendiendo, ¿no? Cuando evidentemente no es algo que por sí tenga nada de ofensivo, pero se ofendiza en un sentido peyorativo, ¿no? O, por ejemplo, las empleadas domésticas en la televisión son retratadas como si fueran realmente idiotas, ¿no? O sea, son retratadas también de manera muy peyorativa. Entonces, son estas cuestiones que están ahí en la realidad mexicana de manera ni siquiera tan sutil. O sea, las mexicanas son una sociedad bastante abiertamente muy racista y muy clasista, ¿no? A veces digo medio de broma que si le dejara de hablar a todo el mundo que hace un comentario racista o clasista o misógino, es que prácticamente te quedas sin amigos. O sea, sí, es muy, muy, muy difícil porque son cosas muy arraigadas en la cintura sultana y en la cultura popular, en el habla cotidiana. Entonces, a lo que voy a decir aquí en ese sentido, si escribes sobre esas cosas, pues es muy, muy, muy difícil que de alguna manera no estés tomando partido o que no haya una especie de rabia o por lo menos de malestar encubierto porque es la sociedad bajo la cual vivimos, es la sociedad que está arrojando esta violencia tan espantosa que estamos viviendo. Entonces, no es que sea un libro comprometido con una causa ni que sea mucho menos un libro que aspire a tener ningún tipo de impacto social, pero, pues, a mí me parece que es muy, muy, muy difícil de no tomar partido. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Emiliano, escribió una gran novela que leí muy bien llamada Las tierras arrasadas, que trata sobre el fenómeno de la migración. Yo veo un poco eso mismo. No es que Emiliano se posicione políticamente ni que sea un libro de denuncia de la migración, pero la pura narración de lo escalofriante del fenómeno de alguna manera ya lo sitúa en un costado del espectro político, ¿no? Entonces, yo creo que es prácticamente inevitable que pase cuando escribes sobre estas cuestiones. ¿Te animas a leernos un capítulito? Sí, no sé cuál. Yo quisiera recoger este, pero si no querés ese, no, lee lo que vos querés. El 8. Bueno, como les decía, es un libro que transcurre dentro de una unidad habitacional. Entonces, aquí es donde en la primera parte se describe el conjunto, se describen un poco las reglas, los personajes, etc. Se siente un poco el escenario donde después va a transcurrir la historia. Entonces, aquí es un fragmento de esa parte, ¿no? Sí. Hubo dos edificios que se distinguieron notablemente del resto por razones muy distintas cada uno. El anhelo de prosperidad producía cada vez más basura. El camino la recogía todas las mañanas, pero aún así se formaba de continuo una nueva acumulación en los oxidados contenedores donde se depositaban. Los inquilinos del edificio contenedores se convencieron de la pestilencia, la olían a todas horas y por doquier. Ni las tasas más ínfimas persuadieron a nadie a adquirir esos departamentos. Consideraban indigno ser propietarios en el que comenzó a ser conocido como el edificio B. A la primera oportunidad se mudaban a otro. Zenón Perdúmez, que es un poco como el villano en el libro, decidió entonces cambiar de estrategia. Los empleados de Villa Miserias solían vivir en abatidas comunidades lejanas. Salían de sus hogares con el sol aún dormido. Vivían cobijados por la cerrazón de la noche. La jornada laboral se extendía con frecuencia, al grado de que en ocasiones los empleados llegaban prácticamente a cenar, tomar una siesta y bañarse para acudir el día siguiente a trabajar. Esta situación era un dolor de cabeza para la administración de la unidad. Los empleados llegaban tarde ante el menor bloqueo viable. Eran reacios a quedarse más allá de su turno. Se enfermaban constantemente de afecciones nerviosas. Los uniformes se perjudían a causa de la sudoración ocasionada por el enlatado transporte público. Zenón Perdúmez irrumpió media sesión de consejo con una solución. El edificio B ya estaba casi vacío. Perdúmez había ido reubicar a sus inquilinos. Otros pocos se marcharon de la unidad. Con las remodelaciones pertinentes, planteó. Los trabajadores de Villa Miserias podían vivir ahí. Era una situación delicada, así que había que ser cautelosos. También firmes. Para diferenciarlo con claridad del resto, sería pintado de un ocre tenue. Los acabados serían sustituidos por unos de peor gusto y menor calidad. Quedaba por resolverse lo más complejo. ¿Cómo iban a pagarle por vivir allí? No pensaba ofrecerles el esquema de la compra más que a dos de ellos. Juana Mecha y Juan Taimado, el jefe de las panzas negras, como ahora llamaban todos al equipo de seguridad. Perdúmez entregó una copia de su propuesta al consejo, con un nuevo trámite formal para su promulgación. Aplausos. 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 el conjunto. Una es una unidad habitacional que se llama Bioolímpica, que de hecho se llama así porque se construyó para las Olimpiadas del 68 y ahí es donde se quedaron los atletas, pero después pasaron las Olimpiadas, no sé cuándo se decidió ser Bioolímpica, pero no sé, 20, 30. Entonces, cuando pasaron las Olimpiadas, pues se ocuparon con gente que vivía ahí. Y Bioolímpica es como una especie de pequeña ciudad, la tiene cubarda, la tiene los edificios nuevamente, tiene alguna tienda de abarrotes y cada edificio tiene, porque un escritor de la editorial vive ahí, vive en Bioolímpica, entonces me contaban las juntas de vecinos y los reglamentos y como, pues todo lo que se produce a nivel de la vida cotidiana en un microcordo así, me pareció que había muchísimo potencial, es decir, es como alguien ha dicho de, no sé quién, hay más sociología, hay más material para estudio de sociología en un departamento de sociología, es decir, pero que pasa entre los profesores, que a veces en la sociedad misma me parece que es un poco lo mismo, o que en una, la idea de la unidad orientacional que ofrece un poco esa misma posibilidad, entonces Bioolímpica fue una especie de modelo, nunca hice un dibujo, pero me imaginaba un poco así como un espacio circular, un espacio circular, barbeado, rodeado de la urbe, que pues de alguna manera es como si fuera la ciudad de México, aunque nunca se nombra, pero si a veces hay referencias a que por fuera hay autobuses o afuera, o sea, la gente sale de la unidad de desgracia y puede tomar el metro, entonces pues era un poco como pensar en ese espacio, no solo, porque en México son muy comunes las unidades orientacionales, habitacionales, entonces era un poco, básicamente ese modelo, aunque sí con una particularidad que es que más o menos, o sea, en las unidades habitacionales de México casi siempre son, pues son, desde un punto de vista socioeconómico, la gente que vive ahí puede ser clasificada, hay distintos tipos de unidades habitacionales, pero puede ser, pues desde clase baja, media baja, media, hasta quizá en algunas media alta, pero ya no mucho, es más bien como algo que llega como hasta la, hasta la clase media, pero casi siempre son espacios un tanto homogéneos económicamente, y aquí no, porque como aquí gran parte de la narrativa no consiste en explorar las, las desigualdades de la sociedad, pues aquí la idea era que convivieran dentro de la unidad habitacional, incluso dentro de los mismos edificios, gente de muy distintos estratos sociales, eso sí no es algo que tenga nada que ver con lo que ocurre en la realidad, pero bueno, para mí era importante por la, por la narrativa del libro, y otro modelo, yo tuve una, no había que vivir en una unidad habitacional, pero eran menos edificios, eran tres o cuatro, pero había una cosa que me llamaba mucho la atención, porque ella vivía en un cuarto piso, entonces pues cuando estabas ahí, y afuera hay una avenida que es más o menos importante, que se llama División del Norte, cada que pasan autobús, que pues obviamente es muy sencillo, pasan muchas autobuses en la avenida, sí, el edificio se movía, literalmente, pero esto no era tan malo, porque la razón por la que el edificio se movía, era porque estaba hecho, según entiendo, a lo mejor me mintió mi exnovia, pero bueno, la explicación que yo daba era que se movía porque estaba hecho con una técnica de arquitectura o de ingeniería, no sé muy bien qué, que justo como en la Ciudad de México tiembla mucho, pues como vimos el pasado septiembre, supuestamente con esta técnica, que no sé obviamente en qué consiste a nivel estructural, pero supuestamente permite que se muevan más los edificios, o sea, que si hay movimiento, no es una estructura tan rígida, pero a cambio de eso, que sea más difícil que se caigan, ¿no? Entonces yo tenía en mente estos edificios un poco que se mueven, y de hecho me había las primeras escenas del libro, me pasa eso, entonces eso está totalmente sacado de ese edificio de mi exnovia, donde, insisto, cada que pasaba un autobús, o allí dicen que los templores se sentían horribles, o sea, que se sentían como crisis, pero efectivamente no se caían. Bueno, ya para ir cerrando, Eduardo está en Bogotá 39, yo quiero que nos contes un poco qué significó para vos que te incluyeran en Bogotá 39. Bueno, pues mira, o sea, por un lado la respuesta obvia y políticamente correcta es que es un gran gusto y es un gran honor y que me siento muy halagado, cosa que todo es cierto, si, si, no, si, todo es cierto, es un gran gusto, es un gran honor y me siento muy halagado. Y aquí está Isara, ¿no? Aquí está Isara, no sé si hay otra cosa me va a regañar. No, 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 o sea, sí, no, y además hay mucha gente, pues, como Emiliano, como Juan Cárdenas, que está aquí atrás, como Yusele Caputo, obviamente Valeria Luiselli, o sea, hay gente que, pues, que son grandísimos escritores y escritoras, son muy buenos amigos, en muchos casos, entonces, bueno, formar parte de eso, pues sí, es, en efecto, un gran honor de alguna manera. Lo que pasa es que en México este tema de las listas ha sido muy, muy, muy complicado, y más en mi caso, hace creo que tres años hubo un ejercicio similar, pero solo para escritores y escritores mexicanos, llamado México 20, y ahí, pues, mi inclusión fue un poco sorpresiva, porque yo solo había publicado esta novela, y además, la publica en mi editorial muy pequeña, entre otras cosas, porque, pues, cuando la terminé un poco, por eso que te decían, no sería muy bien que hacer, o sea, no la publico, no la publico, le interesa a alguien, no le interesa a nadie, no sería muy bien que hacer, y en México una cosa que es muy, 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 pues, común y relativamente fácil, es que si formas parte de mi editorial, te publican a causa de tus contactos, ¿no? Y, pues, como yo llevaba casi diez años siendo de todo el sexto piso, pues, obviamente conozco a medio mundo en el medio detalle de México, pero como para mí lo había sido muy importante, pues, en nivel mental, emocional, o que sea, tenía como ese significado, y, pues, no lo quería arruinar publicándolo de la manera equivocada, ¿no?, yendo a tocar la puerta de algún conocido, de un contacto, que me hicieran el favor, sino yo quería que se publicara dentro de lo posible, lo más desvinculado de mi papel como editor en el sexto piso, entonces lo manté esta editorial muy pequeña, y, pues, la leyeron y les gustó y hicieron publicarla, pero como el mundo editorial también es muy jerárquico, pues, casi todo el mundo, no casi todo el mundo, pero mucha gente asumió que al publicar la editorial pequeña, pues, es porque nadie más la había querido, y, entonces, casi por eso, por extensión, que el libro, pues, no tendría que ser muy bueno y no tuvo tanta exposición, no lo reseñó absolutamente nadie, o sea, salió un poco como de bajo perfil del libro, y, entonces, pues, cuando me incluyeron en la lista de México, entonces, me arrebiaron, o sea, fui por mucho el que más gente protestó, o sea, que eran artículos en mi contra, decían que era porque Juan Pillo lo quería publicar en el sexto piso, o sea, como cosas así. Entonces, sí, era una pesadilla un poco, entonces, te digo, pues, yo sabía que no era cierto y no había sido por eso, pero, pero, pues, un poco, o sea, te digo, fui de lejos, de las 20 que estamos en esa lista, fui de lejos el que más procesa suscitó, y lo que a mí me, es decir, a mí no me, digo, me puede no gustar, pero me parece válido o justo si la crítica va contra el libro, o si alguien lee el libro y dice, este libro es malo, y como este libro es malo, su autor no tiene que estar aquí, pues, eso es válido, porque es una crítica, es una reseña y es una opinión totalmente válida. Pero lo que molestaba en mi caso era más mi persona o mi papel como editor, o sea, por ejemplo, hubo un articulista que puso, en esa lista hay editores que se hacen pasar por escritores, ¿no? Y o sea, pues, no, estoy haciendo pasar, puedo ser más escritor, no estoy diciendo que no, pero no estoy haciendo pasar por nada, ¿no? Un poco esa experiencia de México 20 que sí fue, pues, un poco, porque además también en ese momento me sentía un poco más inseguro, acababa de empezar y pues no se veía muy bien, ¿qué onda? Y ahora con lo de Bogotá no fue tan así, porque además ya tenía la segunda novela, a esta pues más o menos la había ido bien, tenía ya un par de traducciones, o sea, yo tenía un poquito más como de que defenderme, digamos, pero medio volvió a pasar lo mismo, salió la lista y otra vez, ah, este que está aquí, además su relación con el Hay Festival y no sé qué, entonces, pues, tiene esa parte como agradable, pero tiene esta parte que es un poco molesta, porque, pues, desvió un poco la escritura, entonces, pues, es un poco ambivalente, digamos. Bueno, y vos crees que en tu generación hay algunas claves para entenderla, que es que hay distintivos generacionales? Pues, yo creo que... Pues, que no hay que decir que la parte en la que no es porque es en la que creo que a diferencia de otras generaciones que tenían, pues, estilos o temáticas, o incluso filiaciones políticas muy específicas, porque en México los grupos culturales muchas veces parecen más grupos políticos, y claramente hay ciertas ideas o ciertos principios, o incluso ciertos personajes en torno a los cuales se adhieren los miembros del piano, o sea, no sé, por ejemplo, en grupos letras libres, que, pues, han tenido una influencia muy grande en la vida cultural mexicana, tienen una postura política muy, 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 muy clara, y prácticamente no hay disenso entre ellos, ¿no? Todo el mundo se adhiere a la postura, pues, liberal del chamán, el padre fundador, que es este Enrique Cranse. Entonces, el grupo Nexus, pues, tenía otras filiaciones. Yo creo que eso ya no está pasando, o sea, yo creo que, por lo menos en México, hay una cuestión muchísimo más heterogénea. Por ejemplo, justo si ves la lista esta de México, yo no digo que sea ningún canon, y obviamente, como en toda lista, podrían estar unos y otros no, pero si es una lista, pues, más o menos representativa, yo creo, de lo que está haciendo la gente de cierta edad. Yo no vería ninguna coincidencia en cuanto a que se pudiera casillar, también porque son, pues, somos gente con formaciones muy diversas, con intereses muy diversos, con estilos muy diversos, o sea, creo que hay una gran heterogeneidad. O sea, si uno lee esa antología, creo que se sugi, que se crea con una sensación de heterogeneidad, pero lo que sí creo que en estos momentos en México, o sea, si eres alguien de esta generación de menos de 40 años, o más o menos así, es muy, muy, muy difícil que de alguna manera la violencia en la cual lleva su medio del país, por lo menos en los últimos 10 o 15 años, no esté reflejada en los textos. En algunos casos es de manera más explícita. Por ejemplo, el libro que mucha gente consideró el mismo libro del año pasado en México, que es de una escritora llamada Fernanda Mechó, el libro se llama Temporada de Huracanes, y Fernanda ha dicho explícitamente, en una entrevista ella dijo, que la inspiración para su libro había sido la nota roja, o sea, que ella sabía saber la nota roja, y que eso es lo que le quería aclarar al libro. No es un libro para nada escrito en cada nota roja, de hecho es un libro altamente literario, y es un muy buen libro, pero el hecho de que aquí sea el mejor libro del año esté basado en la nota roja, pues creo que dice mucho sobre la incidencia que está teniendo la violencia en la reflexión en la escritura contemporánea en México. Ahora, creo que esa violencia se puede justo reflejar de maneras más espíritas, como el caso de Fernanda, o en temas como el homicidio, el narcotráfico, la migración de muchas maneras, o de formas más sutiles, no sutiles, pero más indirectas quizá, como las cuestiones que tú comentabas, de lucha de clases, de posiciones raciales, de machismo, pero que también son formas tremendas de violencia, y muchas veces son la violencia que subía a ser la violencia más explícita que vemos en México, de los descabezados, de los colgados, y toda esa condición que realmente es una salida de una película de horror. Entonces, yo creo que eso dice, o sea, que desgraciadamente, como que podría tener una realidad un poco espeluznante, pero que la violencia sí es una especie de hilo conductor generacional, del cual, sí hay ejemplos, sí hay ejemplos de narradores, con el programa de México, que parece que tener preocupaciones puramente discríticas, pero creo que es muy difícil, es decir, creo que una amplia mayoría, en cuanto a la violencia como una preocupación central en la escritura, pues por razones obvias, pero yo. Me gustaría que, antes de abrir el micrófono, para que te pregunte el público, nos recomendaras cinco autores que todo el mundo debe ver. ¿Mexicanos? Ah, de... De lo que quedaste. Universal, y los muertos de la escuela. Bueno, pues creo que sí, prefiero ser mexicano, porque no serás autores, ni serás autores, no sé, 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 yo justo cuando vengo aquí, pues pido que me recomienden, sí, pues sí, porque no estoy tan, tanto de lo que sea, porque es una buena oportunidad para que gente que sabe mucho más que yo me recomiende. Yo recomendaría, no porque esté aquí, pero que ya no me gusta, creo que es una necesidad, es un rato muy importante en México contemporáneo, Valeria Vicente, también, te lo digo, muchísimo, no solo en México, sino a nivel internacional, y creo que es una escritora con una mente prodigiosa, y una especie de gran atención a los pequeños detalles de la vida cotidiana, de la vida cotidiana, que vale muchísimo la pena. Julia Herrera, es un productor que tiene una trilogía muy mexicana, incluso en el lenguaje, se inventa muchas veces neologismos que tienen que ver con la vida mexicana, y son libros, los primeros libros se llaman Tarrajos del Rey, con eso, una especie de fábula, o entonces, un parón ya de narcotráfico, pero no, no desde el punto de vista escarnado, sino eso, son personajes casi con salidas de una fábula, lo que pasa es que está hablando de algo esperanzante como el narcotráfico, entonces, lo van a poner, es muy inquietante, hay un poeta que me parece extraordinario, se llama Luis Felipe Fabre, que realmente yo lo recomiendo muchísimo, y que acaba de escribir un ensayo que publicamos en sexto piso, pero no lo digo por eso, sino porque el libro es muy bueno, sobre un poeta y cronista mexicano muy importante llamado Salvador Novo, que el libro se llama Escribir con caca, lo cual ya desenfuega un poco del entorno del libro, y quizá esta narradora de la que hablaba Fernanda Melchor, también es muy, muy notable lo que ha hecho, sobre todo en este último libro, temporada de huracanes, aunque la verdad hay más, yo creo que ahorita la narrativa y la chalística y la poesía mexicana, no sé, joven, no sé si son tan jóvenes, pero no más más, creo que está pasando por un buen momento, y creo que tiene un poco que ver con esta convulsión del país, pero hay muchísima gente más que yo podría dar la comida. Muchas gracias. Anotados, he ido a algunos, bueno, preguntas, aprovecha. Bueno, me di cuenta que los recomendados que acababa de dar son todos recientes, digamos, tal vez con la misma generación, pero me preguntaba se siente todavía un peso de esos autores grandes mexicanos, ¿sí? Como Juan Ruzo, digamos, por irnos como el siempre ícono acá, o Carlos Fuentes, o como por romper con esa tradición aún, o sea, se siente como una especie de sombrita, o eso ya está superado, digamos, como acá también siempre se habla de esa paternidad de García Márquez que sigue haciéndole como sombra, o que incluso se le siente, o yo le siento a algunos escritores todavía, digamos, más jóvenes, o sea, que eso en México o como escritor usted todavía siente que esos escritores están ahí como presentes y como mirando, o ya es algo que se ha logrado como superar y como que ya la visión es más fresca, o más de final del siglo XX y ya comienzo este nuevo milenio. Yo creo que Rolfo sí, yo creo que Rolfo sigue teniendo una presencia y un impacto enormes, creo que sigue siendo como la gran referencia literaria mexicana, creo que es muy difícil, casi imposible que un escritor escritora mexicana si le preguntaras cuál es la mejor novela mexicana de todos los tiempos, yo creo que unánimemente como me diría Pedro Páramo, de acuerdo justo cuando fue la lista esta de México 20 hubo una entrevista que hicieron en el país a cuántos cinco miembros de la lista estaba José Emiliano, estaba Valeria, Nicolás Cabral, Laya, Jofre, Návaco, quien más, todos super separados en la entrevista todos dijeron quién es el principal y no es el literario y todos dijeron Juan Rolfo, ¿no? algo que sigue teniendo una influencia y un impacto inmenso, pero, por ejemplo, otras figuras muy icónicas como Cláudio Paz o como Carles Fuertes, no sé, tampoco me he considerado súper experto en estos temas, es una opinión, yo creo que obviamente siguen teniendo mucha influencia, obviamente siguen siendo leídos, obviamente sus libros se siguen reeditando, pero con este tipo de figuras yo sí vería una especie de son figuras que polarizan mucho, entonces por un lado sí hay mucha gente a quien le gustan sus libros incluso a grandes rasgos pero los grupos políticos literarios como dominantes se estructuran un poco en torno a sus figuras pero la gente que no pertenece a esos grupos y creo que toda la gente de la que puedo haber hablado con esta generación no pertenece definitivamente a ninguno de esos grupos tengo la impresión quizá me equivoco pero tengo la impresión de que si bien hay un reconocimiento de la importancia y casi todo el mundo habrá leído las obras pero creo que hay un poquito de rechazo a las figuras quizá es un rechazo más político que literario quizá hay como una especie de rechazo a esa figura intelectual por ejemplo hay una cosa que el año pasado salió un artículo bastante largo sobre la relación entre Carlos Paz Carlos Paz y Octavio Paz entre Carlos Paz y Octavio Paz y no sé ponían cosas muy raras como que acudiendo al informe del gobierno o sea yo creo que ahorita a un escritor joven primero lo matas que irá al informe del gobierno entonces creo que ahí sigue una especie de rechazo de evocación de ruptura con esta figura pública intelectual muy vinculado al poder muy cercano al poder cargo público creo que ahí sigue una especie de rechazo y de exploración tanto a nivel de la figura personal como estética de romper con estas juguetes yo diría que Rulfo sí pero los siguientes como grandes padres que además siempre son padres en México nunca son madres es un entorno literario muy machista la verdad entonces creo que ahí si hay cierta vocación de ruptura con esas otras figuras no con Rulfo pero con los demás quizás sí creo que con los siguientes de acuerdo bueno yo tengo un comentario a propósito de lo que usted ha mencionado habla de esa vocación de ruptura sin embargo cuando escuchábamos Villa Miseria yo me estaba acordando un poquito de esa creación ficcional de ese universo que hace usted yo me acordé un poquito de Comala de Santa María de Macondo entonces a pesar de que hay un distanciamiento porque son otras épocas porque hay otras preocupaciones yo creo que esos escritores clásicos latinoamericanos siguen influenciando un poco a los escritores contemporáneos ya usted ha explicado eso simplemente para comentar que se me vino a la mente Santa María de Onetti Comala Macondo ese universo que crea usted ahí donde suceden cosas específicas solamente pues ahí sí yo estoy de acuerdo lo que pasa es que quizá y quizá incluso este libro es un poquito adictivo en cuanto a esa construcción de micropodos no es necesariamente lo que tanta gente está intentando hacer ni lo que yo mismo volvería a intentar hacer pero si este fue no sé así salió pero no necesariamente es algo que quisiera repetir y creo que que es en el caso de si por estas grandes figuras que traes en México hay como una como una vocación tanto totalizadora como un poquito pedagógica que eran libros que aspiraban como a como a alumbrar o como a México se dice en Pilar Metas como como porferir grandes verdades y eso sí creo que te estaba poniendo menos pero estoy de acuerdo contigo que claro que sí aunque sale de manera indirecta de influencias pues porque además yo creo que todavía nuestra generación quizá en 20 años era diferente pero pues todavía casi todo el mundo de joven se formó leyendo los aidos incluso para después rechazar el famosísimo parecido de esta edad mira ahí quiero preguntarle sobre una cosa que casi no se habla y puede ser desaparecido es por las carácturas la portada aquí incluso en la Nusanga de Arango hubo una época en que los encuadernadores quitaban las portadas no portaban digamos cuál es el significado de esa portada y el título del libro en relación al contenido el título del libro proviene de la yo creo que es la idea central del libro que es la la brecha que hay en las sociedades contemporáneas entre la narrativa o el sistema que son democrático igualitario incluyente donde todo el mundo debería tener acceso a la salud a la vida digna todo esto como carta de buenas intenciones que sería como la la fachada explícita del sistema de la cual vivimos y una realidad donde eso no ocurre donde hay una inmensa desigualdad donde hay una inmensa pobreza donde un gran porcentaje de la población no tiene acceso a salud de calidad no tiene acceso a educación de calidad y donde por lo menos en México en México hay 50 millones de personas en pobreza extrema es casi la mitad de la de la población entonces si uno nace en esa condición de pobreza extrema y no tiene esa educación pues muy difícil vas a poder abandonar esa condición es una pobreza perdón intergeneracional que se va perpetuando y perpetuando y perpetuando pues el título de la suma de los ceros alude un poco a eso a esa enorme fracción o estrato de la sociedad que si bien formalmente tiene los mismos derechos políticos o cuenta lo mismo que cualquier otra persona que es la persona más rica de México en la práctica tiene muy poco peso y pues de ahí es un poco esta idea de la suma de los ceros porque si uno suma ceros pues siempre van a seguir dando ceros entonces la suma del título alude a eso a esa enorme masa de personas que además tienen situaciones sumamente desfavorables que de alguna manera son excluidos o marginados de la gran totalidad del sistema desde su nacimiento con muy pocas excepciones o sea el título se refiere a eso y la portada es que este libro tiene cinco ediciones me parece hasta la fecha y cada imperial ha elegido una portada diferente y la verdad es que no me he metido en ninguno de los casos he dejado que cada imperial haga lo que le parece mejor en este caso esta ilustración hace referencia a a una cuestión muy específica del libro que es que en el libro el sistema bajo el cual el sistema político bajo el cual se organiza la comunidad de Villa Miserias se llama quietismo en movimiento y la idea es eso que es una sociedad un tanto inmóvil donde no hay mucha movilidad social pero que pregona que si es posible un espacio quietismo en movimiento entonces la idea es una paradoja evidentemente y para ilustrarlo el ideólogo el que crea esta ideología utiliza dos ejemplos que son la teoría de Sable y la bolsita de T y por eso es lo que los editores decidieron utilizar la portada la teoría de Sable consiste en que estos estos reales de los Sables de gran calidad los Sables de los Sables digamos la idea es que si uno pone el dedo justo entre el espacio la juntura entre el mango y la hoja el Sable debe de paranecer horizontal entonces debe ser el mismo peso del mango que el del resto de la hoja cuando obviamente la hoja es mucho más larga entonces en el libro esto tiene significado de que quienes empuñan el mango de la sociedad deben de tener algo que son una minoría evidentemente deben de tener el mismo peso que el resto de la sociedad eso es en el libro si es la teoría de Sable es un poco una parodia obviamente y lo mismo con la bolsita de terror que se cuenta la historia en el libro de que si uno mete una bolsita de té para preparar té si lo hace de manera desordenada el té se revuelve y no sale igual entonces hay que meterla a un agropecismo para que el movimiento sea limitado entonces esos dos elementos en el libro son importantes para la narrativa y por eso los editores decidieron por motivos de la puta bueno Eduardo quiero felicitarte por el éxito alcanzado pero más exactamente a Pilar una felicitación muy especial realmente pues en un no ya estamos en la mesa de Duarte no hablamos afuera una pregunta de pronto para los dos no sé si para Eduardo aprovechando pues que estoy aquí que fui tu estudiante en el digamos en los que tenemos esa inquietud de escribir y ese justo por la escritura cuáles serían como consejos y que le gustaría que de pronto los dos nos dieran algunos consejos así como mentales yo quería preguntar lo mismo si es que aprovecha el consejo que doy siempre yo si puedes dedicarte a otra cosa que no sea escribir dedicarte a eso no pero específicamente ese es el consejo que yo no yo no me atrevo a dar consejo porque no tengo mucha experiencia con el con el escrito pues no sé si que tú si no 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 muchas gracias gracias